El tibre, Pantera tibris, es una de las 6 dos especies de la subfamilia de los panterinos, familia Felidae, pertenecientes al género pantera. Se encuentra solamente en el continente asiático. Es un predador carnívoro y es la especie de felino más grande del mundo, 3 pudiendo alcanzar un tamaño comparable al de los felinos fanterinos. Existen 6 subespecies de tibre, de las cuales la de Bengala es la más numerosa. Sus ejemplares constituyen cerca del 80% de la población total de la especie. Se encuentra en la India, Bangladesh, Bhutan, Birmania y Nepal. Es una especie en peligro, 1-4 y en la actualidad, la mayor parte de los tigres en el mundo viven en cautiverio. El tigre es el animal nacional de Bangladesh y la India 5. Es un animal solitario y territorial que generalmente suele habitar bosques densos, pero también áreas abiertas, como sábanas. Normalmente, el tigre caza animales de tamaño medio o grande, generalmente ungulados. En las 6 diferentes subespecies existentes del tigre, hay una variación muy significativa del tamaño. Los tigres machos tienen un tamaño mucho mayor que el de las hembras. Análogamente, el territorio de un macho cubre generalmente un área mayor que el de una hembra. Descripción. El tigre es el felino más grande del mundo, comparable en tamaño con los grandes félidos fósiles. El tamaño de los tigres y demás características varían de una subespecie a otra. En estado salvaje, los tigres machos tienen un peso que oscila entre los 100 y los 360 kilogramos y una longitud de 220-380 centímetros incluyendo la cola, que mide entre 60 y 110 centímetros y de 70 hasta 122 centímetros de altura a la cruz. Mientras tanto, las hembras, mucho más pequeñas, tienen un peso de 85-167 kilogramos y una longitud total de 210-275 centímetros. Actualmente, la subespecie más pequeña es la del tigre de Sumatra, mientras que las de mayor tamaño son la del tigre de Amur y el tigre de Bengala. La mayoría de los tigres tienen un pelaje naranja oleonado, un área intermedia y ventral blanquecina y las rayas varían en tono desde marrón oscuro hasta el negro. La forma y cantidad de las rayas varían según su sexo, si es hembra la cantidad de rayas es menor, aunque la mayoría de los tigres suelen tener menos de 100 rayas. El patrón de rayas es único en cada ejemplar y es posible utilizar esto para identificar a un individuo, de la misma forma que las huellas dactilares se utilizan para identificar a una persona. Sin embargo, debido a lo difícil que es registrar el patrón de rayas en un tigre salvaje, este no es el método más usado para la identificación de un tigre. Probablemente, la función de las rayas es el camuflaje, siendo útil para ocultarse de sus posibles presas. El patrón de rayas también se encuentra en la piel del tigre, por lo que, si es afeitado, sus rayas distintivas pueden ser observadas. Como la mayoría de los felinos, se cree que los tigres tienen cierta visión del color. Por otra parte, su visión nocturna es muy aguda merced a la membrana especular ubicada en la retina, la cual focaliza la poca luz de la noche 7. Al igual que los otros miembros de su género, el tigre tiene la capacidad de rugir. A diferencia de otros felinos, aunque a semejanza del jaguar, el tigre es un excelente nadador. Puede sorprender y cazar presas en el agua. Riesgo de extinción. En la actualidad, el mayor enemigo para el tigre es el ser humano. Los huesos, y prácticamente todas las partes del cuerpo del tigre han sido usados en la medicina oriental tradicional, aunque en la actualidad esta práctica ha sido prohibida en China. La caza ilegal para la obtención de la piel y la destrucción de su hábitat han reducido de forma considerable la población salvaje del tigre. Se estima que a principios del siglo XX existían alrededor de 100.000 tigres en estado salvaje, distribuidos desde la península de Anatolia hasta la isla de Bali, mientras que recientemente se calcula que la población salvaje del tigre consta de poco más de 3.000 ejemplares, mientras que en cautividad se estima que existen aproximadamente 20.000. Espero que les guste. Adiós. 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 Adiós.